Tenemos a él, a uno de los grosos de la moda. Va a pasar por nuestra alfombra roja. Lo recibimos al gran Roberto Piazza. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Hola, Robert. Ah, mirá lo que es el look. Mirá lo que es, mirá, mirá, mirá. No, me encantó todo lo que es. Mirá, mirá, mirá lo que es, mirá lo que es Roberto, mirá. Se ve los anillos. Los anillos, mirá. No, me encantó. La botas, mirá, mirá, mirá. El arte, el arte de la campera. ¿De creación propia? Increíble. No, esto es de Texas. No es Mickey Rourke, es Roberto Piazza. No, porque estuviste de desfile. Todo en el ciento. Ahí, acá. Estuve de presentación... El domingo. Presentación de colección el domingo, próximo pasado. Sí, próximo. A mí me encanta ser un poco de ver las notas, es el próximo pasado, porque me quedó eso. Claro, porque si la gente no entiende nada. En la rural. En la rural, que colapsó la rural, porque fue increíble. Había 5.000 sillas y llegaron 7.500 personas. De repente, Mauricio Wash, el dueño de Silke, abrió la puerta y la gente tiró abajo una pared prefabricada, que separaba diferentes lugares. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Y fue una cosa de loco. Pero vos siempre haces este tipo de puestas, siempre vas por más, Roberto. Sí, lo que pasa es que acá estaba unido toda la gente mía, o sea, mis clientas, mis amistades, mis seguidores, más todo lo que es, todos los peinadores y empresarios de la... ¿Esa es Carmen César? Esa es Carmen, exactamente. Qué mujer esta, ¿no? Eterna, es impresionante. Fue la más aplaudida de la noche. ¿Qué pasó? ¿Modelos eran las de antes, Roberto? ¿Modelos eran minas como esta? Sí, manequéns eran las de antes. ¿Cuál es la diferencia entre modelo y manequéns? Una vez te se preguntan. Modelo es... no necesariamente tiene que hacer pasarela. La modelo puede llegar a ser una mujer que hace publicidad fotográfica o gráfica. En su momento modelo era la que hacía los cigarrillos del M, con Claudia Sánchez. Y manequén era mora furtado, por ejemplo. Alta costura. Alta costura, exactamente. Claro, son mujeres de una determinada altura, con un porte especial. Son diferentes. La manequén no necesariamente tiene que ser de una belleza extrema y no tiene que fotografiar bien, necesariamente. Los ángulos de la cámara es diferente y la altura es diferente. Pero menos que es tu arte, Roberto. Porque estamos viendo que son vestidos que tienen horas y horas de trabajo. Ahí está. ¿Por qué te inspira de esa colección? Sí, porque hubo un cuadro de señoras que no eran modelos, eran señoras. Pero miren, a Eda Bustamante en acción, solamente pieza puede... Mirá, mirá, mirá. Grosa Eda. Desfilaron, ahí está. Desfilaron señoras también desde 50 años hasta 70 largos. Un cuadro de señoras grandes, detalles grandes también. ¿Inspirado en qué, Roberto? Inspirado, mirá, se llamó 50 años de amor eterno la colección. Me la dediqué a mí y hice todo lo que tenía ganas de hacer que a mí me guste y que pienso que la mujer puede llegar a usar y gustar. Ahora, ¿por qué en la rural? ¿Te quedaban chicos los hoteles donde los asociaste? Estaban chicos todos ya, la rural quedó chica porque en un momento al principio se estuvieron, pasaban, era muy gracioso porque pasaban las sillas arriba de la pasarela, era una cosa de locos que, bueno, fue muy gracioso, yo me reí mucho. A mí, Roberto, me parece un groso que es un tipo que vive en su mundo, ¿no? Con su arte. Más allá de que te guste o no es lo que hace, pero el tipo tiene un estilo. ¿Quién es la novia tan especial? No, pero lo que te decía, esto del estilo, Roberto, que por ejemplo ya que a la gente le pueda gustar o no lo que vos haces, se nota que sos un artista, un tipo que crea, no es un tipo que por ahí roba de alguna revista o algo. No, 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 jamás en mi vida, en mis 50 años de vida, que la pita que lo parió ya los tengo, he copiado ni un ojal, nada, nada. Y la vez que me descubrí, porque a veces uno se descubre, copia, claro, está todo creado, se recrea, lo rompí, no lo hice. Roberto, no lo tomes como algo negativo, al contrario, a mí la palabra me encanta, pero ¿tiene algo de quiche tu colección? O sea, por lo recargado, por lo... No, 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 quiche es otra historia, lo recargado es barroco o mañerista, quiche es una filosofía también del arte que entra en la elegancia del mal gusto, por ejemplo. No, no, pero a mí me gusta lo personal, pero ¿es barroco lo tuyo o no? Es totalmente barroco y esta colección fue barroca al marco, porque no solamente la colección, la ropa, sino que los peinados, los accesorios, las joyas, los zapatos eran de 17 centímetros de altura con plataforma, 17 con plataforma. Hay que saber caminar en eso. Mirá que hay señoras grandes ahí desfilando, Roberto. Claro, tiene que saber. No, estaban fascinadas, porque la plataforma y taco muy ancho y finito. Pero mirá quién está ahí, ahí está tu... Tu pareja. Tu pareja. Walter, bueno, bailó y coreografió todo, armó toda la parte musical. Se llevan bien trabajando. Le mandamos un saludo a la pareja de Roberto. Lo estaba viendo en este momento. Mirá las modelos. Y esto pasa, esto es el backstage, ¿no? La gente sacando sus fotos. Ahí está el back, sacando sus fotos con todo el mundo, discutiendo todo el mundo. Fue todo el mundo, pero Valeria no fue al final, ¿no? Valeria Massa. No, Valeria no podía ir porque tenía un viaje ya programado con anterioridad. Pero te encontrás el viernes con Valeria. No, no, tampoco. ¿Qué pasó ahora? Pero chico, de nuevo, no nos da la fecha. ¿Qué? ¿Se pelearon de nuevo? Para, para, mirá como caliente. La cara, por favor. Estaba todo organizado para el día de viernes en el Teatro Moliere. Yo, o sea, sí, no, nos reconciliamos, está todo bien. Yo lo he tenido en la denuncia del INADI por discriminación, está todo ok, todo perfecto. Pero hace una semana yo organizé, y si está Furman escuchando, lo va a tener que aclarar también, porque bueno, se olvidó que el viernes es el cumpleaños de Baltasar, de su hijo. Entonces, hoy me llamó para decirme que no podía ir el viernes, que lo pasemos para otro día. Entonces, ahora, esta noche y mañana, vamos a tener que llamar a todos los periodistas, ya que están ustedes, ya se los digo, que va a tener que ser la semana que viene. Así que al final, no tengo tres como ver el próximo viernes, vamos a hacer para cuando... Claro, la semana que viene. Claro, quiera abierta la fecha. Bueno, un cumpleaños. Esperarán tanto para la reconciliación. Está bien, Roberto, esperaste tanto para la reconciliación. Pero sería importante que Valeria vaya a un espectáculo tuyo o que se juntaran. Yo ya di todas las explicaciones pertinentes. Lo que yo quiero es que, obviamente, que la prensa hable con Valeria para que Valeria explique también lo que ella piensa y a dónde arribamos en una conclusión técnica y filantróptica, ambos. ¿Aceptás que ella puede pensar diferente? Aceptamos total, los dos aceptamos que pensamos diferentes todos y que podemos convivir en un mundo en armonía y que de igual modo somos todos iguales ante los ojos de Dios. Pero de igual modo es necesario que ella también lo diga, porque si no salgo yo hablando... No soy vocero, no soy loco, 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 no soy loco. Pero estos cinco días que está promocionando una fecha, parece que le miente que se van a casar, ¿viste? Que los novios lo van estirando. Esperá a ver el viernes que voy y ahí va. No llega nunca. Hoy sorteamos de la mano de X 10.000 pesos. Y seguimos así en Infama. Port Infama está en todos lados. Seguimos con las modelos y un creador, Roberto Piazza, que dijo hoy, Roberto, en este programa, con Valeria al final está todo bien, pero no nos vamos a juntar... Este viernes. Este viernes. Este viernes. Mañana sabremos... Sigo esperando. Claro, mañana sabremos cuándo se va a juntar. No, conmigo ya se juntó. ¿Cuándo va ella? Vamos a hacer lo público. Claro, ¿cuándo lo va a hacer público? Ante la prensa, ella, nuestra conciliación... ¿Cuándo va a hacer lo tuyo de que ella lo haga público? Sí, 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 sí. Sí, 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 por supuesto. Aparte corresponde porque si no fue una reunión privada que hablo yo, me llamó toda la prensa, yo hablé, dije todo lo que tenía que decir, pero ella no ha dicho nada. O sea que es necesario que ella diga qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo porque hubo, 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 hubo malas interpretaciones, hubo, ella dice que hubo palabras que dijo en España que los españoles lo pusieron, que, por ejemplo, aberración que ella no lo dijo. La dijo, la dijo. Pero bueno. La dijo porque nosotros escuchamos el audio acá en el año 2004. Por eso, ¿entendés? Por todo eso, o sea, yo... Cuando te pone acaba de terminar la relación que había comenzado. Ella lo puede haber dicho, lo puede haber dicho y se puede haber arrepentido. Porque no, y es válido y está buenísimo que te haya llamado para juntarse. Claro, bueno. Aparte sale como un vestido también. Yo van con la actitud esa, por más de que cada uno tenga su opinión, a veces hay que medir un poco más las palabras porque pueden ofender a los otros. Que ya no sé quién nos metió la pata alguna vez. Sí, totalmente. No, seguro, yo también le metió la pata, pero disculpa, por eso el tema es que ella tiene que hablar ante la prensa, como he hablado yo, y decir que, obviamente, dijo antinatura, si dijo o no aberración, pero bueno... Pero queda pendiente el encuentro. Queda pendiente. Sí. El encuentro tiene que estar en... la idea era en el Teatro Moliere, en mi función, donde yo le dedicaba la función, tenía todo organizado. Bueno, Furman me dijo que lo pasábamos para otro día. Furman es su agente de prensa, recordemos a la gente... Furman, 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 exacto. Es su agente de prensa, su representante, y bueno, y él ahora va a ver, estábamos analizando qué día... Yo le propuse el viernes que viene en la función, que es donde teóricamente yo tengo libre y estamos todos juntos, ¿no? Me parece muy bien, y vamos a ver entonces ese encuentro que se pospone. No es para este viernes, sino para el próximo. Nos paramos todos, chicos, que nos vamos. Venís ahora también, un aplauso.